¿Cómo llegaron los Blandón a Telemedellín? Pues inicialmente ya se había emitido una nota sobre ellos, justamente pues en el noticiero, pero yo quería conocerlos personalmente. Y nuestra cámara ambulante encontró en el barrio Pedregal, Comuna 6 de Medellín, una pareja de esposos donde ella solo tiene 36 años y en 19 años de matrimonio han tenido 10 hijos. Telemedellín es un espacio para la familia. Gracias por estar acá. Pero claro, la idea de llevar a los Blandón al canal pues fue maravillosa. A ellos les encantó, pero no solo a ellos, también a otros directores, a otros realizadores, a otros productores del canal. Uno nota en esta familia unas condiciones muy especiales en cuanto a su jerarquía, en su forma de comportarse. Se nota que hay unas normas muy definidas, muy claras en el comportamiento de sus hijos, en su forma de hablar. Y creo que es admirable también ese punto. Hay obviamente un tema ahí religioso y de convicciones, un tema de fe muy especial y muy importante para ellos. Y si eso es lo que los hace marchar y seguir adelante, pues fabuloso y la mejor suerte para ellos. Y ahí tengo que contarles algo. Fui víctima, sí, de un crimen intelectual.